Bueno, una cosita rápida, al final le he hecho caso, no me gustaba como se quedó esto, con las pletinas traseras y todo el follón, vale, se le he quitado, ya no hay pletinas traseras, y he hecho por lo que hizo Killo, Killo Bappé, Isidro, mira, ahí a lo que es del Cesar, pues para Cesar, he puesto un tornillo, pero aquí brilla, pero en realidad es negro, vale, está ahí disimulado dentro del grabado, aquí no se ve absolutamente nada, pero bueno, al final he puesto una pletinica, el pulsador sí, esta la he puesto ya de cobre también, ya que te pones de mariconas, pues a tope, y bueno, su pulsador, y listo papeles, venga, un saludico, un saludo Killo.